Hola, soy Carlos de Arasolevelle, aquí tengo a Héctor Aparmilla, hemos salido de una actividad muy interesante, estamos bien cansados, vamos a un avión, digo sueño, llevo una revista conmigo que juro que no me robé, realmente vamos en el avión caminando hacia Denver Colorado, ha sido una gran experiencia, realmente fuimos raros, porque fuimos los únicos dos latinoamericanos en el evento de Upper Soul del 2016, no sé, bueno la primera vez que viajamos por Frontier, realmente las acciones no son muy cómodas, pero la gente ha sido bien carismática, ha sido bien alegre, un poco de broma, vamos a tener el placer de mostrar muchas cosas que hemos aprendido, conocido, conocimos un montón de gente, es muy interesante, conocimos gente de Intel, gente de Google, Spark, de Oshbark, realmente bastante gente, realmente bastante gente interesante, fueron unas grandes personas, nos recibieron con gran gratitud, incluso conocemos una persona desde Japón, bueno, fueron dos realmente, que desde India, o sea, bastante personas, ha sido una gran experiencia, no, 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 no es que quede de último, pero es que vamos tan cansados, nos hemos estado moviendo de evento tras evento, Michael Flitter, Eagle, 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 ah, hay uno que, hay uno que, C&C, creo que se llamaba, no estoy muy seguro, realmente, Darbibus, algo así, no somos muy buenos recordando las cosas, por eso a nuestros empleados les llamamos Minions, hay pedidos, por mirar los videos que vamos a subir, mirar las cosas, miren, miren todos los videos, hay un concurso ahorita, si quieren participar para el concurso, entonces ya vamos a despegar, y no, y despegar, con nosotros, si nos regañan, es correcto, el día tiene modo web, así que no hay ningún problema, estamos muy felices de esta actividad, gracias a todos que nos apoyaron, gracias a todos, realmente gracias a todos, a todos, a todos ustedes, porque si ustedes no podríamos estar acá, eh, esa es realmente una gran experiencia, y les vamos a estar compartiendo todo lo que podamos, creo que finalizamos, no sé, si me gustaría ser último, así que ven, que esperen más cosas interesantes, nos vemos en el próximo video, adiós, adiós, adiós,